Entonces, nos hablaron que en el movimiento tenemos los frutos del movimiento, ¿sí? ¿Cuántos frutos estamos hablando nosotros? Entonces, obediencia obviamente es uno, ¿sí o no? Obediencia, ¿cuáles son los otros cinco? Humildad, lealtad, firmeza, generosidad, ¿verdad? Pero para ser un líder, cuando Dios nos llama, obviamente nos pide dos de ellos. Y dos de ellos pues son obviamente la obediencia y la humildad más que nada. ¿Para qué? Para servir como líderes para este servicio de Dios. Entonces, ejemplos de obediencia hay muchos en la Biblia, obviamente, pero yo voy a hablar de tres. Entonces, obviamente estamos ahí con la obediencia de Abraham, donde comienza la historia de esa relación, donde Abraham escucha la voz del Señor, cree y obedece. Sabemos muy bien lo que nuestro Señor le pidió a Abraham, ¿verdad? Que dejara a sus familias, a sus gentes para irse a una tierra nueva. También cuando le pide a su hijo Isaac, ¿verdad? En sacrificio. También la otra obediencia, otro ejemplo es la de María, cuando le dice al ángel, ¿verdad? Gabriel, que se haga la voluntad sobre ella. ¿Y qué pasa? Se encarna el Salvador en ella. Obviamente, la misma obediencia de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él le entregó su vida, porque hizo la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para entregar su vida, para ser sacrificado por nosotros, para que nosotros tengamos esa vida, ¿verdad? Obviamente, en Hebreos 5.9 dice la palabra que se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí vemos, ¿verdad? Que un líder no puede exigir lo que no puede dar. ¿Ok? Aquí vemos el gallo con las gallinas o los gallitos atrás. Obviamente, Él no las va a mandar solas. ¿Por qué? Porque quizás no saben, no los ha instruido, no les ha enseñado cómo se cruza ese puentecito. Así que un líder, ¿qué es lo que hace un líder? Primero los instruye, les enseña, les motiva, los inspira, los empuja. ¿Para qué? Para que lo sigan, para que vean ellas que si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Así que un líder no puede exigir lo que no pueda. ¿Pero qué es la definición de un líder? ¿Qué es la definición de un líder? ¿Verdad? Todos hemos hecho retiro, todos sabemos lo que en la charla líderes, ¿verdad? Una charla muy motivadora, una charla de mucha chispa, una charla donde a todos nos invita el Señor a ser líderes cuando salgamos de nuestro retiro, ¿verdad? Pero líder aquí es una persona que actúa como una guía, ¿verdad? No diría jefe de un grupo, sino una persona encargada. Un líder tiene que saber influir, ¿verdad? A estas personas. ¿Cómo? Con sus conductas, con sus ejemplos, ¿verdad? Saber incentivar un grupo. Por ejemplo, hoy en día tenemos en nuestros retiros, por ejemplo, en nuestros retiros tenemos rectores, vicerectores, dirigentes a cargo, dirigentes de montaje, dirigentes de secretaria, dirigentes hasta presidentes parroquiales, presidentes nacionales, presidentes jurisdiccionales. Obviamente estas personas no trabajan solo, trabajan en conjunto, ¿verdad? O sea, trabajan motivando a estas personas, ¿para qué? Para llegar a un objetivo común, para llegar a esa meta, para llegar a esa misión que se cumpla, porque eso es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Una misión. ¿Por qué? Porque es un llamado que Él nos hace a cada uno de nosotros, no solamente a mí, sino a todos y cada uno de ustedes, los que están aquí, los que están en la iglesia, los que están en el movimiento. De alguna manera u otra, ese llamado quizás no lo ha llegado ahora, pero va a llegar en su momento, en su momento. Aquí está, nuestro modelo de líder. Nuestro modelo de líder es nada más y nada menos que Jesús. Dice aquí, desde el inicio de su ministerio reunió a un grupo de discípulos para estar con Él. Él empezó a darnos ese ejemplo, desde el principio, cómo ser un líder. Él enseñó, los formó, los motivó, les encendió de llama a su corazón para que le dieran ese sentido de misión. Los envió de dos en dos. ¿Para qué? Para evangelizar. Para evangelizar. Y cuando regresaron, Él los ayudó a reflexionar. Es un éxito como los fracasos, en Lucas 10, del 1 al 24, pueden leer todas esas palabras ahí, esas escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él podría regresar ya a su Padre, dejándolo a los discípulos solos. ¿Por qué? Para que ellos continuaran esa misión. Para que ellos pudieran llegar a ese mensaje a través del Espíritu Santo que les dejó para que los guiara. Y aquí, Dios y el liderazgo. Nos habla aquí Dios que Él actuó solo, claro, desde la creación porque no tenía más nadie, ¿verdad? Él actuó solo. Pero también después comenzó operando a través de quién? Comenzó a crear líderes. En la Biblia podemos encontrar a muchas personas, como les hablé anteriormente, de Abraham, de nuestra Madre Santísima, del mismo Jesús. Que todo es un ejemplo, ¿verdad? De ese cumplimiento, de esa voluntad de obedecer. Que nosotros tenemos esa voluntad, esos deseos de ser obedientes, de ser humildes y aceptar ese llamado. Cualquier llamado que sea, ¿qué importa? La cuestión es llevar este liderazgo, ¿verdad? Que sea eficaz para que Dios se relacione con los hombres. Obviamente, Dios nos dejó ese ejemplo. Porque imagínense, si no hubiesen sido por estos discípulos, nosotros no conociéramos, no seríamos parte de la iglesia. No conociéramos de Dios. No fuéramos discípulos, no fuéramos seguidores, no fuéramos personas católicas. No hubiera fe en este mundo, no hubiera iglesia. Hoy en día somos parte de la iglesia. Somos iglesia. ¿Por qué? Gracias a los discípulos, gracias a esos apóstoles que todos entregaron su vida. Por proclamar el evangelio, por llevar el mensaje, por llevar esa misión que Dios les encomendó. Porque ellos dijeron sí. ¿Saben qué? Ser un líder no es un trabajo, no es una obligación, no es un deber. Es simplemente un privilegio de llevar a cabo esta misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es el ministerio de un liderazgo? El ministerio de un liderazgo es un proceso donde un individuo, un individuo, estimula e inspira a un grupo de individuos a alcanzar una meta común. Es como una posición de autoridad. Los líderes llevan a cabo este proceso aplicando sus conocimientos y habilidades. Y un ejemplo que yo les puedo dar en este momento, obviamente, ¿por qué? Porque yo no tengo mucho conocimiento de lo de afuera, pero sí conozco de Jesús, porque conocí a Jesús en este movimiento, en mi retiro. Y para mí, esa persona que tiene estos conocimientos, que tiene estas habilidades, que tiene estas inspiraciones, es nada más y nada menos que nuestro fundador Nelson, Nelson Rivera. El cual, al ser tocado por el Espíritu Santo, al ser llamado por Dios a que vaya a reconstruir su iglesia, porque amenaza ruinas, al él decidir y tomar esa posición de líder y decir, sí, voy a reconstruir tu iglesia a base de retiros espirituales, para que cada uno tenga ese encuentro con Dios. Y su meta era esa, de que cada uno de nosotros llegáramos a ese encuentro personal, que nosotros nos enamoraba de Dios, ¿verdad? Y cuenta también una historia que les voy a contar rápidamente, de dos amigas, ¿verdad? Dos amigas, la cual, esta amiga estaba enamorada de un chico. Y con la otra amiga le hablaba de este chico, le decía que este chico es tan generoso, este chico es súper servicial, este chico me trae flores, me trae helados, me compra un montón de regalos, y es tan servicial, generoso, wow, bien detallista el hombre, me lleva a la casa, me trae, me llama. ¿Y qué pasa? Durante este proceso que ella le estaba contando a su amiga de este chico, adivinen de quién se enamoró del chico, la amiga. La amiga se enamoró del chico a base de que solamente ella le estaba contando las maravillas que hacía este chico. Y ella se quedó hasta con el chico, fíjense. Y este pequeño análisis lo quiero poner a colación con lo que evangelizar. Nosotros tenemos esa misión de evangelizar a Dios, a los demás. Que se enamoren de Dios, que yo lleve esta palabra a cualquier persona que la necesite, y que yo tenga la capacidad como misionero, como líder, de que esta persona se enamore de Dios. De la misma manera que nosotros nos enamoramos de Él, en nuestro retiro, cuando tuvimos ese encuentro con Dios, nos enamoramos de Él. Que nosotros, estas personas, vean ese líder, que en nuestros rostros vean a Jesús, que en nuestros rostros vean ese brito que cada uno de nosotros poseemos al haber recibido a Dios, y su gracia, y su misericordia, y todo lo que viene de Dios. Y que ellos se enamoren de la misma manera que nosotros nos enamoramos de Él. Por eso que es necesario que nosotros sigamos al pie de la letra este llamado que Dios nos hace al liderazgo. Pero también les voy a hablar de dos conceptos de autoridad, porque hablamos de la autoridad de un líder. Pero hay dos conceptos. El primer concepto es el concepto errado de autoridad. En otras palabras, esta es la persona que todo lo hace para el provecho de él mismo, ¿verdad? Que el poder, que él tiene el poder de dominar a los demás, porque yo tengo el derecho, porque me merezco esta posición. Esta posición es demasiado pesada, así que yo tengo que ser como un policía, yo tengo que tener el orden aquí, yo tengo que controlar todas las personas, y lo que yo digo, eso va. ¿Quién tiene más autoridad que yo? Nadie más, solamente yo. Ese es un error. Pero miren acá, el concepto evangélico de una autoridad, en Marcos 10, nos dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de esa autoridad. Pero no será así entre ustedes. No será así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Jesús nos muestra con su ejemplo, diciendo que él no vino a ser servido, sino que él vino a servir. Tremendo ejemplo de ese concepto evangélico de autoridad. Miren aquí, Jesús, maestro que enseña con su ejemplo, con su ejemplo. Marcos 9, 35, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Yo me puse a analizar un poco de este versículo porque a mí me parece súper interesante. Porque, ¿qué es lo que tiene que ver esto con el liderazgo? ¿Qué es lo que tiene que ver esto conmigo, con ustedes? Entonces, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. A nadie hoy en día, a nadie, les gusta ser último. Hoy en día, en este mundo, en este planeta, a nadie le gusta ser último. Peormente, ser segundos. Pero, ¿saben qué? Dice la palabra que si uno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. A Dios no le importa el primero, el que se cree la gran cosa. A él le importa la persona que está dispuesta al sacrificio. A esa persona que está dispuesta a sacrificarlo todo por un servicio a Dios. Esa persona, la que está dispuesta a sacrificarse, es la que va a ser primera en los ojos de Dios. Y ese es un ejemplo que Dios nos deja claramente, claramente, que tenemos que sacrificarnos. Tenemos que complicarnos la vida por el Señor. Tenemos que complicarnos la vida por el hermano que está en necesidad, por el hermano que está llorando, por el hermano que necesita alguna ayuda, por el hermano que te quiere hablar por teléfono, por el hermano que necesita un oído, un hombro. Pero, ese, tú tienes que ayudarlo. Tienes que complicarte la vida porque Dios te dice, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Porque él lo hizo. Ahí está. Ese cuadro lo dice todo. Él está lavando los pies a sus discípulos. ¿Como ejemplo de qué? Como ejemplo de servicio. ¿Para qué? Porque él nos deja ese ejemplo a nosotros, que nosotros tenemos que ser serviciales. Tenemos que darnos al prójimo. Tenemos que darnos al prójimo. Y no pensar en nosotros. ¿Por qué tengo que ser yo el segundo? ¿Por qué tengo que ser el último? Yo quiero ser el primero. Yo tengo que ser el primero. No. No, en los ojos de Dios, no es así. Por eso, miren las diferencias entre dos liderazgos. El primer liderazgo empresarial, o sea, el mundano, y el liderazgo de servicio de Jesús. Un líder empresarial confía en sí mismo. ¿Verdad? Yo confío en mí mismo. No confío en más nadie. Pero un líder de servicio de Jesús confía en Dios. Un líder empresarial solo toma en cuenta las propias decisiones de él mismo. Más sin embargo, un líder de Jesús busca conocer la voluntad de Dios. Un líder empresarial es ambicioso. Más sin embargo, un líder de Dios es modesto y humilde. Miren, un líder independiente, un líder de Dios depende de Dios. Un líder orgulloso del mundo simple sirve por amor. Un líder empresarial que se deleita en dar órdenes solamente, miren, un líder de servicio de Jesús le da la gloria a Dios y es obediente. Un líder del mundo se glorifica a él mismo. Yo soy el mejor, el más grande, mas sin embargo, un líder de Dios le da la gloria. ¿Por qué? Porque se deja ser guiado por el Espíritu Santo. ¿En cuál de estos dos liderazgos nos encontramos hoy en día nosotros? ¿A cuál de estas dos columnas necesitamos entrar? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿los líderes nacen o se hacen? ¿Nacen o se hacen? Bueno, sí, yo creo que naturalmente hay líderes que nacen, como le dicen un líder nato, ¿verdad? Hay líderes que nacen así, pero hay otros que se hacen. ¿Y saben cómo? Cuando un líder está dispuesto, está dispuesto, tiene paciencia, tiene ese deseo, tiene voluntad, ¿de qué? De ayudar a otros, ¿verdad? De formar a otros, de compartir su conocimiento con otros, de ser paciente. ¿Por qué? Porque un liderazgo se desarrolla a través de un proceso permanente, obviamente. Nosotros tenemos que formarnos, ¿verdad? A pesar de que decimos sí a cualquier llamado que Dios nos haga y nos quiera dar en nuestras manos, tenemos que tomar ese llamado y formarnos. Porque Dios nos llama a ser líderes. Por ejemplo, tenemos que estudiar, tenemos que entrenarnos, obviamente. Y con el tiempo uno consigue experiencia, la cual uno puede llevar a otras personas a que tengan la misma experiencia, que tengan la misma formación. Porque nuestro deber como líderes hoy en día es, ¿qué? Formar a otros líderes. Tenemos que formar a otros líderes. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar estancado, vamos a decir, de vicepresidente toda la vida. ¿Por qué? Porque ya creo que estoy un poquito viejito, ya casi me retiro. Obviamente necesitamos otras personas que tengan, que tomen el mando de este movimiento, de esta misión. Porque todos somos misioneros. Somos misioneros. Pero analicemos cómo está nuestro liderazgo hoy en día. Y este liderazgo tiene dos características, ¿verdad? Estamos hablando de un líder inmaduro y un líder maduro. El líder inmaduro es la persona que se resiste al cambio. Es la persona que culpa a los otros por cualquier cosita. Vamos a decir, en un retiro, que la comida está fría, la culpa a todo el mundo ha habido por hoy. Que el pan está muy duro, que por qué estamos sirviendo ese pan tan duro. Que esto, que lo otro, ¿verdad? Murmura entre los demás, es cizañoso, ¿verdad? Porque se cree líder. Pero es un líder. Pero es un líder inmaduro. ¿Por qué? Porque no acepta sus responsabilidades, no sabe tratar con los demás, pelea con personas por cosas insignificantes, que no tienen sentido, que no vienen a colación por lo que está pasando. O sea, no tienen idea de que lo más importante, vamos a decir, en un retiro, son las personas que están viviendo el retiro. Y que su responsabilidad única es que estos candidatos o candidatas reciban la gracia de Dios a través de los hermanos que están trabajando con él, que están esforzándose, que están entregando sus fines de semana, que están sudando, que están trabajando, que están de rodillas, que están limpiando. O sea, él no se da cuenta de esas cosas. Es un líder que obviamente no tiene esos frutos de un retiro. Pero un líder maduro es un líder comprensivo, un líder que entiende, un líder que acepta, ¿verdad? Un líder que inspira confianza, un líder que practica tolerancia, un líder paciente, un líder leal, un líder accesible. ¿Por qué? Porque esas son las características de un líder maduro, porque tenemos que ser maduros. Nosotros que somos personas que ya hemos tenido ese encuentro con el Señor, el Señor no nos llama a ser personas inmaduras, personas resabiosas, personas soberbias. Dios no quiere líderes así. Dios nos quiere exactamente que nosotros practiquemos los ejemplos que Él nos dejó. Como enseñanza. Desde los primeros tiempos, desde que empezó la tierra, hasta hoy en día es un ejemplo que nos ha dejado. Estamos en estos retiros espirituales. Tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos evangelios. Tenemos un montón de recursos que nos pueden hacer esos líderes maduros que la iglesia de hoy en día necesita. Como es un buen líder, ¿verdad? Un buen líder es obviamente un líder que cuida a su equipo, ¿verdad? Es como que los cuida, como si fuera su familia. Tiene habilidades de ser un líder natural, ¿verdad? Tiene que saber creer en su equipo. Tiene que agradecer constantemente. Tiene que constantemente, tiene que elogiar constantemente, decir, mira, buen trabajo. Wow, ¿cómo lo hiciste? Me gustó lo que hiciste. Un líder tiene que saber también comunicarse constantemente. No podemos asumir. No podemos tener unas ideas como que, no, yo solamente, yo soy el único que sabe hacer las cosas aquí. Un líder tiene que saber delegar también. Tiene que saber delegar. No tiene que hacerlo todo siempre. El hecho de que tú seas un líder no significa que tú tengas que cocinar, limpiar, bañar y todas esas cosas que hay que hacer. No, tú tienes tu equipo, el cual tiene que trabajar y tiene que saber también lidiar con conflictos, porque conflictos los van a haber. Donde quiera va a haber conflictos, donde quiera va a haber diferencias de opiniones, diferencias de palabras. Pero, ¿qué? Como gran líder que eres, tiene que saber escuchar. Tiene que saber tomar decisiones. Tiene que saber también balancear, ¿verdad? Porque muchas personas tienen diferentes ideas. Hay diversidades de personas, de culturas, de lenguaje. Tiene que saber aceptar todas estas cosas. Tiene que saber facilitar. No traten de controlar siempre todas esas cosas. Tiene que ser una persona apoyadora, una persona que ayuda, una persona inclusiva, que envuelve a otros en cualquier idea que tú tengas. Tienes que envolver a otros. No solamente son las ideas tuyas, es las ideas en conjunto, en equipo, porque todo el mundo quiere colaborar. Todo el mundo quiere que este retiro sea un éxito. Todo el mundo quiere que esta parroquia sea un éxito. Todo el mundo queremos que esta directiva jurisdiccional tenga éxito, que pueda trabajar juntos, que el presidente, el vicepresidente y todos los demás tengan esa unión familiar, fraternal. Y si tú quieres corregir a un hermano, tienes que corregirlo fraternalmente, con amor. Y esta es la pregunta que Jackie también lo hace siempre. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Dios en mi lugar cuando esta persona me falte respeto? ¿Cuando esta persona me hable mal? ¿Cuando esta persona use palabras que no son buenas en los ojos de Dios? Como líder, ¿cuál es tu manera de actuar, de reaccionar ante estos conflictos? Tienes que saberlo, tienes que saber cómo lidiar con estas cosas. Un líder tiene que también tener límites, límites. Como representante de la iglesia, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos en público. ¿Cómo vestimos? ¿Qué clase de bebidas tomamos? ¿Verdad? En este caso, el mundo es tan chiquito, es tan pero tan pequeño. Imagínense que ven, vamos a decir, al padre Carlos Limongi, dando tremendas humilías y haciendo confesiones y haciendo cosas para la parroquia. Y de repente lo encuentran en una esquina, totalmente borracho. Imagínense, el mundo es tan pequeño, ¿verdad? Por eso tenemos que saber comportarnos en público. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos fotos que publicamos en estas redes sociales que son fatales. Son fatales para nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos que respetar nuestra fe, tenemos que respetar a Dios más que nada. Y también ser celosos con el movimiento, con las cosas del movimiento, con las cosas del movimiento. Tenemos que hablar con alguien en privado, especialmente, como dice aquí, en el sexo opuesto. No lo podemos hacer a puertas cerradas. Yo no puedo encerrarme en un cuarto con una mujer dándole consejos porque en verdad eso no se ve bien. No se va a ver bien. Entonces, tenemos que respetar las propiedades del movimiento, no usarlas como si fueran nuestras. Ese es el punto. Y también, como líderes, tenemos que tener disciplina. Y esto me encanta porque la disciplina nos lleva a la humildad. Porque sin Jesús no puedo hacer nada. Y ¿saben qué? Esto me lleva a buscar a Jesús. Y por medio de sus enseñanzas podemos, ¿qué? Amarle. Amarle, ¿cómo? Obedeciéndolo, obedeciéndolo. Y haciendo esto, nos lleva a servirle. ¿A servirle a quién? Al prójimo. Al prójimo. Lo que crea oportunidades, ¿para qué? Para exactarlo, dándole a él toda la gloria. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Miren, ayer para mí fue un día tan glorioso que fuimos a la iglesia de San Anselmo. Cuando yo entré a esa iglesia, yo les digo que yo sentí, yo sentí algo. Yo sentí algo porque saben que en esa iglesia de San Anselmo pasan tantos milagros. Pasan tantas, tantas vidas transformadas. Tantas vidas que han estado rotas. Tantos matrimonios que han estado rotos. Tantas relaciones, tantos hijos, padres, madres que han sido heridos. Y en este retiro, en este encuentro donde está Dios, donde todo lo hace posible, yo sentí como que, wow, he vuelto a la casa de mi padre. He vuelto a la casa donde yo lo conocí. Donde yo sentí su espíritu. Donde yo sentí su gracia de Dios. Y a mí me dio una nostalgia, una tristeza. Pero a la misma vez me dio sentimiento. Porque sentí, sentí que la llama de mi corazón comenzó a quemarme más. Porque sentí que yo necesito seguir siendo ese líder. Yo necesito seguir misionando. Y le pedí a Dios que me diera la oportunidad, que me diera la vida, que me diera años para yo seguir misionando. Porque no me quiero apagar. Porque no quiero parar. Porque quiero seguir hoy más que nada. Estoy más dispuesto a la misión. Al llamado de Dios. Y le dejo con esto. La iglesia no es un museo. Es un jardín donde florece la vida. No somos llamados a ser curadores. Pero somos llamados a ser jardineros. Y esto nos dejó nuestro San Juan XXIII. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina